Muy buenos días, bienvenidos a este bonito martes. Nosotros ya tenemos toda la información con respecto a la situación climatológica para este día. Y bueno, también saludamos a todas las personas que comienzan a unirse a nuestra transmisión que hacemos en vivo en el Facebook Live. Recuerde que al final de que damos todo nuestro reporte, tenemos una interacción, así que si usted quiere un saludito especial para alguien que está cumpliendo años o para su familia que está acá en El Salvador y usted se encuentra fuera del país, pues adelante, ese es el momento para poder hacerlo. Arrancamos con imágenes de nuestros usuarios que siempre nos sorprenden con imágenes tan bonitos. Quiero enviarle un saludo especial para mi querido amigo ahí, Alexer Sánchez, que anduvo compartiendo en Suchitoto, Alexer, un abrazo grande hasta allá a la playa El Cuco, donde pues trabaja mi querido amigo. Saluditos especiales, hermosísima la playa. Saludos para Carlos del Cier, saludos desde el Santiago Bernabéu de Madrid, dice nuestro amigo, que envidia de la buena. Saluditos también para Joana Aguilar desde Malmo, Suecia, verdad, el ambiente mucho más agradable, siempre un poco fresco y con frío, pero bueno, muy bonito. Tenemos otra fotografía de José Luis Meléndez desde Toledo, España, increíble, impresionantemente bello este lugar, que bueno que nos ha podido compartir esta imagen. Ricardo Mijango desde el Tunco, la libertad del Tunco que se ha visto abarrotado, ¿verdad? Todos esos días de vacaciones, con fiestas, con mucha alegría ya en la playa, y bueno, la foto le quedó perfecta. Y bueno, ahora sí comenzamos, ya que el cielo estará medio nublado, principalmente en la costa de nuestro país, y esto es para horas cercanas al mediodía. Se esperan algunas lluvias de rápido desplazamiento en los alrededores de las zonas montañosas de nuestro país. Para finales de la tarde y de la noche también se esperan algunos chubascos dispersos y algunas tormentas con énfasis en la zona occidental y en la zona costera de nuestro territorio. Así que bueno, hay que estar pendiente, los vientos para este día estarán variables, predominando del noreste en horas de la mañana, con velocidades entre los 4 y los 14 kilómetros por hora. El ambiente también estará muy cálido en horas del día. Y bueno, para todas las personas que se quieran acercar a las costas, pues el pronóstico marino costero, las condiciones del oleaje y el viento del mar son apropiadas para que usted vaya con tranquilidad a disfrutar de las actividades, ya sea como la pesca, transporte, turismo marítimo, para ir a darse un buen chapuzón, lo que usted quiera. Vaya con tranquilidad y bueno, hablando de las temperaturas, como dijimos, no cambia mucho. El ambiente para el occidente, para Santana, una máxima de 31, una mínima de 21, para San Salvador, una máxima de 30, una mínima de 21, para San Miguel, mucho calorcito, 36 grados centígrados, la máxima de 23 grados centígrados, la temperatura mínima. Y bueno, este día se oculta, se salió el sol a las 5.49 de la mañana y se va a ocultar a las 6.12 de la tarde, por si acaso tienen ganas de tomar alguna fotografía ahí del ocaso. Y bueno, vamos con nuestra sección de este día que es captada desde el aire y vamos a ver cuál es esta imagen, hermosísima, desde el mirador de los planes de renderos, Borman Mármol nos comparte esta bonita imagen donde se puede ver el Cerro San Jacinto, ¿verdad? La ciudad muy bonito, así que gracias por compartirnos esta imagen y nosotros les seguimos invitando a que no importa la hora, compártanos imágenes donde quiera que usted viva, o si anda de paseo, o si anda turisteando, o si anda viajando por trabajo, mándenos ahí al WhatsApp 503-76-8255-25, alguna fotografía para estar de cerquita con todos ustedes. Y tenemos ya saludos para Hugo Ernesto Martínez, saludos también para Cecilia Flores, para Vladimir Mejía, saludos para Alex Sosa, para Reynaldo Flores, desde Buenos Días, saluditos desde California, Ángel Mejía, buenos días, Til Silva, Silva desde Sao Pablo, Brasil, Miguel Eduardo Cabrera, saluditos desde Maryland, saludos, especiales para Rodolfo Arevalo, buenos días, Juana Trinidad, desde New York, a todos mis compatriotas, Jaime Velázquez, también desde New York, saluditos para Aquilino, Antonio Ávalo, saludos, dice para Allison, que hoy está de cumpleaños, saludos especiales para Allison, saludos también desde Guayúa, dice Francis Reyes, para todo el turismo de El Salvador, saluditos también para Moreno Carrillo, para Sarita Manzanares, saludos para José Martínez, desde Los Ángeles, Enrique Barrera, un saludo, dice, una pregunta, ayer estuvo lloviendo, dice, en otra zona del país, pero acá en mi casa no, dice. Bueno, sí, así reportaron algunas lluvias así leves en algunos puntos del país. Y bueno, saluditos para María Asuna, saluditos también para Charlie, Josué García, saludos hasta San Miguel, nublado totalmente, San Michael City, bueno, Mauricio Medina, Alex Romero, Moisés Martínez, Charles Belgar, saluditos hasta New York, Víctor y Marcelita, saluditos para Luis Ramírez desde Milano, Italia, Carmen Mendoza, Ana Jesús Martínez, y a todas las personas que se conectan. Muchísimas gracias, les deseamos un bonito día, que tengan ahí, ¿verdad? Todo, que les salga muy bien y recuerden ustedes siempre seguir bien informados a través de la prensa gráfica. El día de mañana tendremos más información, más saludos y más fotografías de todos nuestros usuarios. Feliz día a todos. Feliz día a todos.